Doctor, muy buenas tardes. Un gustazo volver a estar en contacto con usted. Víctor, buenas tardes. Bueno, efectivamente, parafraseando lo que usted dice, que estoy a la corrida, pero el motivo es muy interesante. ¿Por qué motivo? Vamos a empezar por esa parte que es positiva para la gente. El día martes vamos a comenzar con la vacunación de vacuna moderna en los chicos de 12 a 17 años que tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes o que tengan alguna discapacidad. Hace un ratito terminamos una reunión en dirección médica donde vamos a empezar a vacunar a partir del día martes hasta el día viernes. El total de 315 chicos aproximadamente que es lo que tenemos registrado y que todo dependerá del turno que nos van a dar desde Santa Fe para hacerlo. Vamos a hacer burbujas de aplicación de la vacuna de 5 turnos cada media hora, dado que muchos de estos chicos en algunos casos pueden llegar a venir acompañados por sus dos papás o por sus dos acompañantes que vengan. Entonces debemos ser respetuosos de la burbuja de distanciamiento social. Son chicos en algunos casos muy especiales que tenemos que tenerle mucha paciencia al momento de la aplicación. Ya se ha armado el equipo de cuatro vacunadoras experimentadas en vacunación de niños. Vamos a tener la cobertura durante todo el día de la vacunación. La presencia de pediatras que van a estar colaborando en la asistencia eventual que puedan tener los chicos con la vacuna. Vamos a tener un móvil de emergencia, de ambulancia, si eventualmente surge algo. Vamos a tener todo el dispositivo bien montado. Estamos preparándonos para que sea lo más efectivo posible y lo más rápida posible la vacunación de estos niños. La plataforma de vacunación es la vacuna moderna, que es una vacuna génica, la vacuna de ARN recubierta con una envoltura de lípidos que viaja una vez inyectada al organismo y va a la zona de producción de anticuerpos llevando información de la estícula del coronavirus o proteína S que toda la gente ya conoce después de tanto tiempo. Así que estamos con la experiencia. Ya nos han mandado todas las normativas, todas las precauciones que debemos tener, todo el desarrollo de cómo es la plataforma de la vacuna, bien estructurada, ya la tenemos estudiándola, para hacer una vacunación lo más segura posible. Doctor, ¿se trata de jóvenes con comorbilidades? Al principio va a ser todo pacientes con comorbilidades de 12 a 17 años. Una vez concluido este grupo etario, se seguirá con el resto en una medida que nos lleguen las vacunas. Así que lo consideramos que vamos a poder vacunar a la mayoría de los anotados. Por eso, a todos los papás que no hayan anotado a sus hijos, les pedimos que lo hagan en la plataforma Santa Fe Vacuna lo antes posible, así les pueden llegar los turnos correspondientes. Dado que, si no están dentro del turno correspondiente, más allá que tengan comorbilidades o patologías previas, no lo vamos a poder hacer acceder al lugar de vacunación. Deben tener el turno correspondiente. Doctor, ¿dónde se van a vacunar los jóvenes? El vacunatorio que vamos a utilizar para esta etapa va a ser La Fontana. Y si eventualmente no llegan dosis de otras plataformas para continuar con segunda dosis de adultos, se seguirá haciendo en Morena. Al día de hoy, Villa Constitución se queda sin vacunas, después de haber recibido más de 6.000 vacunas la semana pasada, en toda esta semana se aplicaron las 6.000 dosis, se van a aplicar, perdón, porque terminamos el día de hoy, se van a aplicar las 6.000 dosis que llegaron a Villa Constitución. Un trabajo impecable del grupo de vacunación, una logística muy bien implementada, siempre con el apoyo desde la dirección médica, el apoyo de la municipalidad, con toda su logística. Así que estamos muy satisfechos de que estamos llegando a esto y empezamos una nueva etapa que por fortuna se ha logrado después de la insistencia de muchos grupos de padres con chicos con problemas a nivel país y a nivel también de nuestra ciudad. Así que, bueno, para nosotros es una alegría poder estar trabajando en este diagrama logístico de vacunar a chicos de 12 a 17 años. Doctor, más allá de la eficacia de los profesionales de Villa Constitución y la rapidez para vacunar, lo concreto es que hoy por hoy no hay más vacunas para adultos, hay que esperar una nueva remesa. ¿Podría llegar la semana que viene? Esperemos que sí o que lleguen hoy a última hora o que nos avisen que el día lunes están llegando, así nosotros con los turnos respectivos podemos organizar el diagrama de vacunación en el otro vacunatorio que tenemos, que es Morena. Dado esta circunstancia, por eso determinamos que la llegada de la vacuna para los chicos de 12 a 17 la podemos hacer a una fontana donde tenemos un lugar resguardado, prolijo, y bueno, también estamos buscando junto con el apoyo del asistente social, de psicología que nos va a dar, qué cosas podemos hacer en el momento que este grupo de chicos se esté vacunando, qué tipo de entretenimiento podemos planear para que los chicos se sientan a gusto y que la vacuna sea un momento de tranquilidad de ellos y que no sea un momento agresivo como puede serlo siempre para los niños la vacuna. Así que bueno, estamos armando todo un dispositivo logístico para que esta vacunación sea la mejor forma posible de salir de esto del coronavirus y también a estos chicos. Y decirle a la gente que confíe, la vacuna de Moderna es la plataforma de ARN, la misma plataforma que Pfizer, que tiene algunos efectos adversos pero no son tan complicados, pero tenemos que estar atentos porque indudablemente cada aplicación de vacuna depende del huésped y la respuesta que pueda tener en cuanto a eso. Doctor, ¿qué cantidad de jóvenes estiman poder vacunar por día? Bueno, nosotros tenemos 315, o sea que en 4 días tenemos previsto vacunar entre 70 y 80 pacientes. Bien, muy bien. Doc, también hoy estaba escuchando que Rusia confirma que ante la falta de segunda dosis de Sputnik se puede aplicar AstraZeneca como alternativa. Algo que ya se venía analizando aquí en la República Argentina. Sí, sí, es algo que nosotros ya lo habíamos dicho en algunos programas, que lo veíamos con buena perspectiva utilizar la AstraZeneca y creo que va a ser la estrategia, por eso ahora que lleguen nuevas vacunas y llegan de AstraZeneca es probable, probable, que se haga segunda dosis a los que tienen la vacuna Sputnik muy atrasada y vamos a tener que suspender primera dosis para algunos determinados grupos. Pero bueno, todo dependerá, siempre depende de la relación logística con el número de vacunas que lleguen. Así que ojalá que lleguen y bueno, sí, independientemente de los estudios ya están hechos, aparte de una cuestión lógica y razonable, si la segunda dosis de Sputnik es adenovirus 5 y AstraZeneca es adenovirus 5, no hay mucha historia para hacerlo. Yo creo que se demoró, perdón, no quiero herir susceptibilidad de nadie, pero creo que se demoró una decisión que tendría que haber sido tomada mucho tiempo antes. Claro. Doctor, mientras tanto, ¿cuál es el número de contagios en las últimas horas? ¿Cuál es la cantidad de internados? Menos mal que usted me lo pregunta porque mi entusiasmo por vacunar a este grupo de chicos de por ahí, digo, uy, ¿cuánto tuvimos ayer? Bueno, por suerte el día de ayer bajamos un poquito en relación a los días anteriores, ayer tuvimos 25 casos positivos en Villa Constitución, 11 en el departamento y 16 en las otras localidades que siempre mencionamos. Un número relativamente en baja, ojalá que esto se mantenga, y esto repercute en las internaciones, tenemos pocos internados en la terapia intensiva, también en la zona COVID y en el módulo febril. Tenemos un total de 15 pacientes entre los tres lugares, así que estamos muy controlados. Yo en este momento estoy en radiología, las chicas estos días, el equipo de trabajo que tenemos excelente radiología ha tenido mucho menos trabajo también, hay menos internados, y hay días que las chicas realmente, y los radiólogos, los varones también, tienen un trabajo enorme, y en estos días están bastante relajados. No relajados como el término que dijeron nosotros, sino relajados en cuanto a no tener tanto trabajo. Porque ellos están siempre atentos, atentos a cuando lo llaman y están permanentemente dispuestos. Claro. Doctor, entonces, para repasar, el martes comenzaría la vacunación a jóvenes de entre 12 y 17 años, con burbujas de a 5 cada media hora. Sería fundamental, doctor, que los padres que van a acompañar a los chicos, o los jóvenes que vayan solos, respeten los horarios que se les están otorgando. Tal cual, que se respete el horario, el momento, y si un chico necesita ir con dos acompañantes, que vaya. Pero si no, lo que pedimos es que sea uno por vez. Incluso hemos dispuesto la probabilidad en una fontana, como el sistema de ingreso, solo permite que algún chico tenga la probabilidad de estar en uno, lo vamos a vacunar en general. Bien, muy bien. Bueno, Doc, ¿alguna otra novedad? No, la novedad es que tenemos que trabajar todo este fin de semana, ponernos a estudiar todo lo que nos han mandado para conceptualizarlo muy bien y estar seguro de lo que vamos a aplicar. Y estoy armando el equipo de todos los pediatras que van a estar presentes cada día en la ayuda para que este programa sea realmente exitoso. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Doc, por toda la importante labor que vienen desarrollando desde el hospital y en cada uno de los vacunatorios. Es una muy buena noticia. No, no, esto es un trabajo enorme, es un trabajo en equipo. A veces me toca a mí dar estas noticias y mucha gente piensa que yo soy la cara visible. Sí, soy la cara visible en cada día que nos comunicamos con usted, pero por detrás hay un trabajo enorme de todos. También estamos trabajando en otras cuestiones, por ejemplo, estamos recibiendo unas donaciones muy importantes para nuestro hospital. Tenemos una persona que nos está en una heladera exhibidora de dos puertas para toda la vacuna que ya está dispuesta en la farmacia. Y antes de ayer nos mandó una nueva heladera para la cocina, también de donación. Así que es un donante anónimo que no quiere para nada figurar en este aspecto, pero él solo sabe cuando yo le mando este mensaje que he ganado un amigo en esta campaña, en esta pandemia que tenemos, pero no por el interés de lo que dona, sino por la calidad de persona que es por detrás en cada momento que nos hace aporte. Así que bueno, y seguimos trabajando y ya prontito le vamos a dar algunas noticias más de crecimiento de nuestro hospital que ya estamos vislumbrando para el post-pandemia. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y hoy doblemente gracias porque trae buenas noticias, ¿no? Después de tanta incertidumbre, uno siempre busca la luz de la esperanza y aferrarse a la ilusión para que esto pase pronto y por eso ustedes están trabajando a destajo. Le mando un abrazo enorme y le deseo un muy feliz fin de semana. Y si Dios quiere, el lunes volveremos a contactarlo. Gracias, Víctor. Yo hoy le he pasado el mensaje a todos los médicos pediatras que tenemos un grupo formado de WhatsApp. Y la verdad que la alegría que tienen todos los pediatras de poder contribuir a que sus pacientes se protejan es enorme. Así que es una etapa diferente de esta pandemia que nos va a llevar mucha alegría a todas las familias de Villa. Sin dudas. Un abrazo grande, Doc. Gracias. Un abrazo, Víctor. Buen fin de semana. Igualmente. ¡Gracias!